Estamos, si uno viene, digamos, de bomberos hacia Monteshanic, estamos del lado derecho y estamos antes de Motel Búhos y antes de unos tres minutos, bueno, antes de Cholo, de Motel Búhos. ¿Qué de goles, eh? ¿Qué de goles? Antes de Adobe. Adobe, pero también en Google nos pueden encontrar como Bajalupano, Vinícola Bajalupano y sale en nuestra ubicación y todas nuestras redes sociales. Muy práctico el llegar aquí, nos sentamos a Google, le pusimos y nos trajo el vehículo. Y también para encontrar nuestros vinos en Mexicali, estamos en Zacacorchos, en Traslupita, en La Ribó y con nuestros distribuidores, nuestros amigos de vinos de la región también, pueden encontrar todos nuestros vinos. En Cine Curto también manejan nuestros vinos, en algunos restaurantes como Ruta 3, Criego, entonces ahí estamos bastante presentes. Y hay algo muy, muy padre en todo esto, Miguel, que es un concepto distinto. Por ejemplo, hemos estado en distintos viñedos y aquí llegas y te das cuenta que el primer punto es la profesionalización de todos los esquemas de trabajo. Sí, así es. Para llegar a tener un vino de esta calidad. Mucho detalle, ¿no? Mucho detalle. Porque muchas veces dices, bueno, ¿y cuánto tiempo tiene que estar un vino en una barrica? ¿Cuánto tiempo tiene que estar en una caja? Oye, el proceso es de casi, o más de tres años, Yolanda. Sí, en el tinto es más de cuatro años antes de que salga al mercado. ¿Cierto? Entonces, esta cosecha que es 2019, pues justo salió este año, que estamos ya en 2023. O sea, que todo un proceso que conlleva, pues lo que el enólogo, ¿sí vamos a poder saludar al enólogo? Claro, de hecho ya llegaron papá y el enólogo. Ah, pues mira, seguramente a él le preguntaremos algunos temas de esta naturaleza, pero yo considero que la gente sepa y lo podamos promocionar desde la Pardella Humo y Brasas, que es el restaurante. ¿Cómo llegan ellos contigo, Yolanda? ¿En medio de los viñedos? Con Pardella llegó hace dos años y aquí nosotros estamos con los sueños de todo el predio, que son nuestros amigos de Olivaja, también de Don Fileto. Entonces, aquí estamos nosotros y está muy padre porque trabajamos en equipo, ya sé con la experiencia del aceite de oliva, el vino y bueno, la comida de Pardella que es buenísimo. Y de hecho nos gusta mucho hacer catas maridaje o comidas maridaje. Entonces, son cuatro tiempos, cuatro vinos y entre cada tiempo vamos platicando y probando un vino, ¿no? Yolanda, consideramos que hay una muy buena armonía entre su gastronomía y nuestros vinos. Nos ha ido súper bien, Pardella es un proyecto de Gerardo y Juan Carlos. Ellos ya llevan como cinco o seis años en Valle Guadalupe, pero apenas dos años aquí. Y es muy interesante. Yolanda, platícanos de esta novedad que a mí se me hace muy interesante de comercialización a través de socios fundadores o miembros, ¿no? Membresías. Platícanos, pues se me hace muy interesante para aquellas empresas que están pensando en ese diciembre que hay que llevarlos una botellita a los clientes con su etiqueta, con su nombre, con el nombre del vino que le quieran poner. Platícanos algo de esto. Pues eso fue justo uno de los modelos de negocio con los que inició mi papá, que diseñó, ¿no? De poder comprar una membresía exclusiva que da permiso a pedir 30 cajas de vino, pero de todos los varietales que gusten y las señales que gusten. Es decir, el miembro tiene el derecho exacto de poder consumir vinos bañadas que aún no están en el mercado. Sin embargo, le hacemos un diseño de su etiqueta y pues le entregamos el vino etiquetado, contando la historia que gusten, ya sea de la familia, de la persona, del evento o de la empresa. Y de hecho, todas las membresías son deducibles de impuestos porque es una parte por suscripción a un club y promociona al club. Entonces, es muy interesante porque en octubre, noviembre, empiezan estos pedidos que justo son de fin de año, ¿no? Sí, sí, son de fin de año. O para bodas, entonces podemos hacer cosas padrísimas en la etiqueta, ya sea una historia... De amor, de cuando se conocieron y todo eso, ¿no? O foto de ellos en la etiqueta. Imagínese un recuerdo que dure 20 años y la botella ahí, ¿no? Y es muy padre, güey, que, ay, pues yo voy a querer un María o yo, un Javier, ¿no? Entonces, son diferentes las varietales o en empresas también el poder contar una historia a través de la etiqueta y el poder contar con diferentes varietales que al final vienen siendo diferentes perfiles de vino. O venir y degustar un vino con el que se identifique la familia, pues posiblemente, no sé, oye, me guste este, pues vamos, las 10 cajas sobre esto, ¿no? Y lo padre que tienen hasta 5 años para acabarse esas 30 cajas, entonces pueden pedir 5 cajas, perdón, 6 cajas al año o las 30, ¿no? O en determinado tiempo, ¿no? Pero... Dependiendo la actividad y compromiso que vaya a tener, ¿no? Está muy interesante. Pero yo le mando un mensaje a los contadores, cuando llegue el director de la compañía y le diga, ¿qué hacemos? Vamos a comprar una membresía en Baja Lupano, no se preocupe, contador, es deducible. Es deducible, contador. Sí, porque luego ya ves que los contadores, no tengo nada en contra de ellos. Es que nos están cuidando las espaldas, ¿no? No, la verdad, entonces, de hecho, pues el director es contador, por eso todo le sale súper bien. Por eso lo dije con tanto cuidado. Ah, gracias, sí, sí. Oye, Yolanda, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias sobre todo por la bienvenida, porque esto que estamos viviendo en este momento, mucho tiene que ver esa media hora que nos dio para recorrer y conocer el viñedo y la producción de aquí, de Baja Lupano, Miguel. Sí, una sala de degustación que tienen que venir a probar los diferentes tipos de vino en la sala. Muy agradable la sala, la sala muy bien acondicionada. No dejen de venir a Baja Lupano. Así es, Yolanda, un placer, muchas gracias. Un gusto, un gusto. Amigos de tu seguro servidor, ¿cuál es el que más te gusta a ti? Híjole, qué difícil. En los blancos, ahorita mi favorito es Vagabunda, que es un vino que le hicimos a mamá, de hecho, porque mamá quería un sabiñón blanco y cuando ella tenía 7, 8 años, decía que quería ser vagabunda. Entonces le hicimos un vino a ella. Está súper rico, le recomiendo mucho probarlo. Para los que no toman mucho vino, los que les encanta el vino como a mí, les va a gustar, muy fresco y perfecto para Mexicali. Y en Los Tintos, este, Cabanets Año 2019. A todos también, está muy rico. Pues vamos a un corte comercial. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.